En este mundo el sabor comentar, historia nos da la ciudad En este mundo el todo cuyo más nos mostraré, es el espectáculo Saliendo de las Heras Continuando por Ruta Provincial 40, acá se llama Preside Teperón Y vamos camino a Navarro, espectacular montaje Vamos con aroma de burro, vamos con los reductores, vamos con las cámaras, vamos con todo Saliendo de las Heras Velocidad máxima 60 En esta disparición de velocidad y es verdad que he escuchado que han llegado el periodo con mucha gente ¡Adiós! Música Acá termina la luz del estudio, la iluminación Comienza la oscuridad O sea que si viene de noche, tenga mucho cuidado Música 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 Bueno gente, esta es la Ruta 40, la Ruta Provincial 40, venimos de Las Heras y vamos hacia Navarro. Bueno, esta intersección que hay, este cruce a la derecha, se va para el lado de Mercedes y Luján a la derecha, en realidad es un cruce que hicieron para no acceder a Navarro y agarrar la 47, que es la Ruta 47 que es la que va para esos lados. Entonces, para no ir hasta Navarro, hicieron esto y va acá hasta lo que es Mercedes y Luján. Seguimos por Ruta Provincial 40, muchas plantas de mora. Entrando a la ciudad de Navarro. Volvieron. Seguieron, se hicieron el sedento, se quedó muy elevado en el medio, para ir a vivir, hasta las manos, y obviamente volvieron a la ropa de burro, así que, ojo por ojo, que es su... salta y veleta. Salta y veleta. SOFTWARE Bienvenidos todos a la Ciudad de Navarro, entrando con la Ruta Provincial 40, zona céntrica, Loma de Burros, semáforos, tengan mucho cuidado, y acá tenemos el cartel que dice Bienvenido a la Ciudad de Navarro, y un saludo cordial a todos los enfermeros. Acá tenemos el boulevard, la calle principal, que es la 119, y ahora les voy a contar más detalles de este lugar. Así que, ahora vamos a parar, y vamos a arrancar unas fuetitas. Bueno gente, estamos en la Ruta Provincial 40, venimos de Las Heras, Estamos en la Ciudad de Navarro, allá está la Laguna de Navarro, y allá está la Ruta Provincial 41, donde vamos a culminar la primera parte de la Ruta 40, porque continúa, después de unos kilómetros, que después les cuento. Bueno, después les voy a contar bien. Esta es la famosa Ruta Provincial 47, esta es la que le había indicado en metros anteriores, que había un cruce o una distribución ahí, un desbío, para no acceder al pueblo y agarrar acá la ruta. Pero esta va a Luján, acá se va hacia Luján, pero se puede cruzar, se puede acceder por esa que le dije yo, para no acceder a esta Navarro. Bueno, estamos en la Ciudad de Navarro, esta es, obviamente, cambiada de nombre, Combatiente de Malvina, como es Ruta Provincial, cada uno le pone el nombre del Viole, y acá estamos en la Unidad 16, que es Ruta Provincial 40, yo soy yo González, y esto es Viaje en Moto, y esta es la Valderita, espectacular. Continuamos por la Ruta Provincial 40, y acá estamos en Navarro, y estamos en un loma de burro, ¡Mutante! Acá está el hospital, acá en donde tenemos el padre, creciendo calle que hicimos, lo que dice acá, en Navarro, en lo que veo, todas las calles tienen número, tienen número, no tienen nombre, no tienen nombre, o, sí tienen nombre, pero, más que nada, se hará por los números, esta 113, es que en la placera, por ejemplo. y ahora vamos a pasar, por los límites, de la famosa Laguna de Navarro, donde está el cambio municipal, ahí adentro, donde nos vamos a entrar, vamos a seguir, con la Ruta Provincial 40. esa avenida 16, también, en Alaceras, no, 9 de Julio, creo que es el 9 de Julio acá, y el 9 de Julio, se deberían hacer una terminal acá, en su ingreso, en su ingreso, al cárcel de Navarro, este es todo, lo que es la Laguna de Navarro, lo que le llamaba, lo que le llamaba, suscrito de la palestra Mucha. , los ruta que llegan, Bueno, llegamos a la Ruta Provincial 41 y la Ruta Provincial 40. Esto es un cruce. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros venimos de la Ruta 40, allá está Navarro, allá está la Laguna Navarro, y esto es la Ruta 41. La Ruta 41 viene de Castelli, de la Ruta Nacional 2, y va hacia Varadero. La Ruta 40, acá, corta y continúa más allá, casi llegando a lo que es el Empalme de Lobos, donde está la Laguna de Lobos. Así que ahora vamos a hacer unos kilómetros sobre la Ruta 41, para poder acceder ahí a la continuación de la Ruta 40, que culmina, ahí sí, culmina, en lo que es la Ruta Provincial 51. Muchos unos, 41, 51, bueno, la 41 viene de Varadero, y la 51 viene de Ramallo. Todas vienen de la Ruta Nacional 9, la Panamericana, así que todo se cruza, todo se cruza. Bueno gente, espero que les esté gustando el recorrido, yo González, Viaja en Moto, continuamos por la Ruta 40, en breve. Hasta luego gente.